Estamos en nuestra secuencia de cambios en looks en vivo. Les voy a contar un poco la historia. Pilar envió un WhatsApp ahí que está apareciendo en pantalla. Dijo, ¿sabes qué, Cintia? Quiero reconquistar el amor de mi vida. Hoy es su cumpleaños, así que le vamos a cantar el Happy Birthday to You. Pero está con nosotros ya en el estudio. Los guapos, los regios, hermanos, Barbarán, los hermanos Paletazos, Juan y Miguel, bienvenidos. Por favor, esto se merece un desfile. One, two, three. Vamos, chicos. Los únicos, los bonitos, los que nos hacen milagritos. Mi bella Cintia Copiano, maravilloso, contaba los días para volver a estar contigo y obviamente hacer maravillas con mi arte, con mi trabajo. Todo eso es tuyo. Claro, los pelos, los looks, las novedades en vanguardia, en cuestión a peluquería, obviamente en mi peluquería. Besos, Salón. Baby, ¿cómo estás tú? Yo feliz, una vez más. Un beso a la producción, a Next TV. Canal 13, por supuesto. A toda mi ciudad divina, a ti por estar en la conducción. Y bueno, vamos a hablar de lo nuestro, tendencia. La historia de Pilar es una cosa maravillosa porque no tienes idea lo que dijo. Quiero cambiar. Y él dijo, do you want to change? What? Y ella me dijo, sí. Right now. Right now. Entonces dijimos, manos a la obra. Y ustedes van a poder ver el cambio, el paso a paso. Y todos los que están viendo ahorita a ver el Facebook de Besos Salón, comiencen a compartir porque hoy día salen las dos ganadoras de Besos Salón. Y tres es la de Canal 13. Me encanta, me encanta la idea. Chicos, vamos a trabajar en este momento. Por favor, Pilar ya está sentado. Tú qué lindo mi producción, lo máximo. Hacimos este espejo divino. Estamos aquí en un salón de belleza. Justamente Pilar. Cintia, pero dime una cosa, ¿tendremos algún antes de nuestra concursante? Sí, por supuesto. Hay un video también, baby. Entonces hay que ver a Pilar, pues. Si todavía no hay que develarla. No, no la voy a develar yo. Yo no la quiero develar. En ese momento podemos ver el video, sí, por favor, cuando ella fue al salón. No, no, tapémosla, tapémosla, por favor. No, ya. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Sí, Pilar Ruiz. Pilar Ruiz, la que escribió a Juntos en Casa. ¿Qué pasa? Mi amor, tuviste la gran oportunidad de tu vida. No sabes el cambio que te vamos a dar. Pilar, ¿estás lista para un cambio de 180 grados? Por supuesto. Entonces, manos de la obra. Asesorarte. Wow, fue con el cabello negro. Ahí está, por favor, no tanto. Luego la van a ver ya vestida con el pelo suelto, pero cuéntame, amor, ¿qué hicieron? Ella llegó y dijo, mira, le dije, quiero que tú sí me dejes cambiar. Ah, no, me dijo, es mi cumpleaños, quiero reconquistar a mi novio, perdón, a mi esposo. Ya, y dije, estás dispuesto a hacerte lo que quieras, 180 grados, hasta 360, si quieres, me dijo. Y perfecto, me encantó. Nos pusimos manos a la obra con mi estilista favorito, Slander, de Beso Salón. Ya, hicimos, dije, pelo largo, ondulado, todo oscuro. No, lo que está de moda, el long box. A ver, ¿qué es eso? El long box, ¿tú recuerdas el corte de Victoria Petka? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ya, antes era súper marcado, más cortito, más marcado, muy pegado, claro, muy pegado a la quijada. Ahora podemos hacer el long box un poco más largo, el largo que tú quieras, pero tiene que terminar en degradé. O sea, tiene que ir de corte vertical hacia adelante para estilizar el rostro, para afinar sobre todo y para dar ese corte muy vanguardista, muy avant-garde, para que la mujer se vea más estilizada. Y Pilar es delgada, Pilar tiene el rostro bien simétrico. Por ende, tenemos que marcarle esos detalles para poder destacar en ella el tipo de mirada que tiene, el tono de piel que maneja. Y dijimos con Slander y con mi hermano, dijimos, vamos a usar un color sub lo más claro posible, porque como es morena... Es difícil cambiar el tono del color negro a ese color hermoso que estamos viendo. O sea, es cuestión de usar un buen producto, una buena marca, para que la decoloración no sea tan dañina. Como te repito nuevamente, como la semana pasada, te digo, redundo en eso, cuidamos mucho la hebra capilar. Y en ella quisimos hacer bastantes mechas, mechas regulares, no las que se suele hacer uno tras otro. Ojo, en Besosalón no usamos gorra. Ah, no. No, no, no. ¿Papel aluminio? No, solo papel aluminio. Ah, papel aluminio, sí. Solo papel aluminio. Bueno, ya usamos los productos de... De calidad, para que no se hagan el cabello. Aparte de eso, nosotros usamos una marca de Brasil, en la que son unas ampollas, en las que echamos a la mezcla de la decoloración, sea en volúmenes de 20, 30, 40, y ese producto, mientras se va decolorando, también te está protegiendo de la decoloración. Hay que recalcar y recordar también al público que está en casa, sobre todo las mujeres, que nos cuidamos del cabello. Cuando ella se tinturó el cabello, pero no es necesario que se lo planche todos los días, el cabello siempre va a estar cuidado. Siempre, 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 siempre va a estar cuidado. Ya, a ver, previo a la decoloración, hemos preparado al cabello, hemos hecho el corte lombot y luego hablamos con Slander y dijimos, vamos a hacer mechas, placas, solo placas, en cortes verticales para que se pueda ver la difuminación y podamos ver un doble color, un bicolor, no una monocromía. O sea, le recomendamos a ella que siga teniendo sus reflejos oscuros, pero como queremos aclarar el rostro, perfecto, dijimos, necesita maquillaje. Mi hermano le dio unas clases exhaustivas de automaquillaje y le dejamos un rubio dorado cobrizo, súper elevado. Todo es perfecto, entonces. No, ella ya se va, o sea, una capa para poder saber maquillarse, lo básico obviamente, pero para poder realzar lo que a ella le queda lindo, tiene unos ojos espectaculares y unos labios un poquito delgados que Juan le va a poder resaltar con un delineado fuera de los labios. Pero en lo que estoy haciendo maquillaje, yo creo que el más indicado de poder explicarte es mi hermano, mi bella. Obvio, baby, ¿qué le estás haciendo? Yo lo que estoy haciendo ahorita es, primero, ya le trabajamos el famoso contouring, que hace mucho tiempo, tú sabes que todo va siendo ad-grade. Ya le hicimos el contouring, quise trabajar el broming, pero como tiene la cara bien angulosa y ya le trabajé, le pusimos unas pestañinas solamente en las puntas. Para que se vea más grande el ojo. Claro, porque ella dijo, ella dijo, yo conquisto o conquisto a mi esposo. Por supuesto, ya te voy a dar algunos tips, tranquila, tú y yo después hablamos. Ahorita, mira, mi amor, ya, es más, no sé si está lagrimeando de felicidad. Yo creo que sí, porque hoy le va a cantar así como... Ya, de por si quería mandarle también, ella me decía, pero quiero mandar el saludo a mi hijo, un beso a Ítalo. Bueno, yo no, a ella, por si acaso. Y ya, y estamos casi acabándola. ¿Está contenta, Pilar? Para que todos vean. Contenta, muy contenta. Contenta, son las primeras palabras. Vamos a ver. Y tú, ella, yo no lo voy a decir, ella te va a decir cuál fue su experiencia en Beso Salón. Y me encanta que ella sepa maquillarse también, por lo menos lo básico, que eso es importante para no estar con la carita lavada, ¿no? Imagínate que ahora ella quiere saltarle algo. Además, hay que recortar, Cintia, que ella trabaja con público, ella es masajista, es giro, es este... Cosmiatra. Hace masajes, hace faciales, cuida bastante el rostro y el cuerpo de sus clientes. Y obviamente ella trata con el público, tiene que verse lo más bonita posible. ¿Por qué su parte de presentación? Obvio. ¿Y hoy le vas a dar masajes al hombre? Sí, es su cumpleaños. Hoy. ¡Ay! ¿Cuántos hijos tienes? Dos. Hoy va a tener tres. Ahora se nos viene como el tercer bebé. Eso es lo que yo siempre digo. Cuídate, por favor, Pilar. Lo que me da pavor es que de acá saliendo, porque el maquillaje como es a prueba de fuego... ¡Ay, qué bueno! A prueba de todo. Es que no es a prueba de agua. La clientela dice, me va a durar hasta toda la fiesta. Te vas a tener que quitar el lunes, le voy a decir. ¡Ay, qué bueno! Y te lo juro, en verdad, nos llaman y nos dicen, gracias Juan, gracias Miguel. Me da pena mi maquillaje, tengo almuerzo y lo que he hecho es no sacarme el maquillaje de los ojos. Más la base, sí. Sí, perfecto, no hay problema, que es una buena crema para todos, un tip, para que tengan una bonita piel. Pantene o derivados, que es el B-Pantenol. Ah, para el rostro. Inclusive lo pueden comprar. Y ya, entonces, acá ya es como estamos haciendo el 3, 2, 1... Ya falta poquito, por favor, ciérrese con nosotros, amor, quédate conmigo, tú sigue trabajando. Pilar, ya se va a mostrar tal cual como es, con el cabello, todo su cambio. Conmigo, conmigo, ciérrese por favor, Miguel, véngase. Venga conmigo, Carloncho, gracias. Acá está, estamos preparados, estamos listos para ver este cambio. Debemos quitarle nuestra adorada bajita, nuestra adorada Pilar. Quédate ahí, quédate, quédese conmigo. Quédate ahí, quédate ahí. Por favor, los detalles. Yo me quedo contigo. Conmigo, conmigo. Mi hermano y Pilar se están encargando ya de decorarla, ya está maquillada, ya está peinada. Hemos escogido personalmente el outfit de hoy día. Ah, también. Claro que sí, todo. Su trabajo es integral. Integral, asesoría de imagen. Outfit, maquillaje, peinado. Todo, ya, es más, hasta podemos ayudarte a comprar el perfume que va con tu pH. Ah, por favor, cha, cha. Eso es el plus de trabajar en Beso Salón. Sí, 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 ya me di cuenta. Ay, no, está divina. Espera un ratito. Señoras y señores, hoy van a conocer, gracias a Juntos en Casa de los Hermanos, Bárbarán, la renovada Pilar. En tres, dos, uno. Ahora, señor director. ¡Vamos! Volvete, mi amor. Por favor, modeladita. Vamos, Pilar. Ahí no más, Pilar. Eso. Beso para el público. Un aplauso, por favor. Una señora renovada. Mira. Venga acá para que te puedan poner el verde y el verde. Mira ahí, por favor. ¿Dónde estamos? ¿Cuál cámara es la que tiene que ver? Mira ahí, mi amor. Y ahí. Miguel, hablaste del aseado que le hicimos, el FEL. El FEL directamente de Brasil. Júame por acá para poder ver el verde. Ahí, quédese ahí, por favor, un ratito. Sonríe, Pilar. Mírate, por favor. Eres otra. Han sacado lo mejor de ti. Los quiero felicitar. Gracias. Qué divinos que son. Pero eso es la idea de ayudar a la mujer. Como nosotros decimos y le invitamos a todo el público, Beso Salón no da un servicio. Da una experiencia increíble, una experiencia Beso. Miguel. Pilar, cuéntanos, ¿qué tal tu experiencia en Beso? Muy linda, todos muy pendientes de los clientes. Me atendieron con mucho cariño y estoy feliz. Me gustó este cambio. Te gustó. Y a tu esposo, por favor, me cuenta. Ya te voy a dar mi WhatsApp para que me escribas cómo te fue con el hombre. Sí, hoy día vamos a cenar por su cumpleaños. Ah, por su cumpleaños. ¿Cómo se llama? José Carlos Piñas. Dile, José Carlos Piñas, a esta cámara. Espérame, que hoy te canto el Happy Birthday to You. Bueno, quiero agradecer a Juntos en Casa. Quiero agradecer que nos hayan confiado en la belleza de esta mujer. Un beso para mi adorado Joselito Churro. Para mi Cintia. Y como siempre, no se olviden de mandar sus WhatsApp al número del programa. Y lo principal, si quieres ganar un cambio de luz, entra Beso Salón, Bajón y Miguel Barberán y comparte todas nuestras posts. Y no se olviden, estamos en 2 de mayo, 6.30, piso 2, Miraflores. Estacionamiento, previa llamada en Zucca, el mejor bar de Lima. Muy bien, chicos, nos vamos desfilando. One, two, three. José Lo, píralos y castigate. Pero qué tenri, qué fashion. Buena, Pilara, ¿qué tal cambio de look? Ahora para el onomástico del esposo, en mano de Juan y Miguel Barberán. Lo máximo, todo un éxito.